Asambleístas, al pueblo ecuatoriano que nos ve y nos escucha, quisiera empezar saludando a la bandera nacional hoy que es su día y a nombre de esa bandera que nos cobija a todos clamar por la unidad del pueblo ecuatoriano en todos los momentos y circunstancias de la historia. Quisiera darle gracias a Dios por permitirme estar aquí y dirigirme a ustedes para que reflexionemos y entendamos juntos que se deben emprender acciones para combatir los reales problemas que aquejan a nuestros pueblos y nos alejan de la tan anhelada paz social. Me permitirá exponerles las razones por las que junto con el asambleísta Carlos Viteri proponemos este proyecto de resolución por la defensa de la ciudadanía universal y en contra de toda forma de discriminación. Agradezco al asambleísta Viteri por concederme la palabra para ser ponente de nuestra resolución. Para lo cual le pido, señor presidente, se permita la proyección de un video que hemos preparado como antecedente a nuestra exposición. Secretaria, por favor proceda con la presentación del video en mención. La asambleísta Lira Villalba ha solicitado que se dé paso a un video que explica de alguna manera el contenido de este proyecto de resolución que ha sido presentado por ella y por el asambleísta nacional, por el asambleísta Viteri. La asambleísta Lira Villalba ha solicitado que se dé paso a un video que ha sido presentado por ella y por el asambleísta. La asambleísta Lira Villalba Gracias, señor presidente. Compañeros asambleístas, no hay tiempo que perder. Parecería que conforme pasan los años, el mundo se empeña en dividir lo dividido y para ello sembrar enormes muros de desconfianza y menosprecio. Todos, alguna vez, por corta que fuera nuestra estadía en otras tierras, hemos experimentado la condición de migrantes. Del campo a la ciudad, de la provincia a la capital, de una región o país a otro. Por eso, cuando hablamos de migrantes, hablamos, sin duda, de nosotros mismos. No es un mito, compañeros asambleístas, que en los últimos años el Ecuador se haya convertido en un atractivo para ciudadanos de otros países que buscan progresar. En los últimos días, en las redes sociales y los espacios de convivencia de la sociedad ecuatoriana, se han convertido estos en sitios para comentar y conocer sobre actos de discriminación que han proferido inmigrantes de otros países en contra de los ciudadanos ecuatorianos. De la misma forma, el periodismo internacional y responsable ha contribuido con acciones de odio y discriminación contra ciudadanos ecuatorianos. Enfrentados como estamos, compañeros asambleístas a las redes sociales, a las que yo llamo la radiografía social, tenemos un diagnóstico completo de lo que ocurre con la humanidad. Pero también, un arma de destrucción masiva, cuando en ellas se difunden como las plagas las ideas más inmisericordes en contra de la dignidad de los seres humanos, en contra de la vida, sin que exista ningún control. El 13 de marzo del 2017, en la sesión número 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Guillén Long denunciaba el recrudecimiento de la xenofobia y de la intolerancia, la mentalidad de los altos muros y no de los largos puentes, como una de las mayores amenazas a la protección de los derechos humanos. Coincidimos plenamente con este criterio y debemos afirmar y configurar nuestro anhelo mayor que es el ejercicio pleno de la ciudadanía universal declarada en nuestra Constitución. La ciudadanía universal comprende la posibilidad de gozar de los mismos derechos, de los mismos deberes en cualquier parte del mundo, en condición de migrantes o de inmigrantes. Esta no podría llamarse universal si es sólo para el beneficio nuestro, sino para el beneficio de todos quienes habitan en el planeta, para quienes salen a otras tierras, pero también para quienes llegan a la nuestra con el mismo afán de buscar mejores días. América Latina ha abanderado la lucha por la ciudadanía universal. Pero ahora más que nunca debemos comprometernos a mejorar las políticas migratorias para que la necesidad de buscar una vida mejor en otras tierras no sea objeto de negocio de nadie ni el pretexto para la violación de los derechos humanos. Latinoamérica ha vivido un proceso de integración acelerado en la última década, que no puede verse contaminado por ninguna causa, somos hermanos latinoamericanos y como tal los principales llamados a preservar esa integración. Con el respeto a nuestras raíces y manifestaciones, con el respeto a nuestra gente, pues dondequiera que estemos debemos seguir todo lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Somos, como decía el maestro Osvaldo Guayasamín, una unidad de 8 mil años de cultura precolombina y seremos un continente que dará al mundo una fuerza de civilización de paz y no de guerra. Es deber de los Estados contribuir a la promoción de acciones positivas en favor de una real ciudadanía universal, de una real integración en contra de la discriminación y el odio a los migrantes. No podemos permitir que el odio prolifere. Será siempre por ello conveniente individualizar la condición de quienes ofenden y discriminan, pues esto no puede ser ocasión para que se despierten nuevas, generalizadas y peores formas de odio y discriminación contra seres inocentes. Se han preguntado cómo se habrán sentido millones de ecuatorianos que emigraron a otros países dejando su patria. Muchos sufrieron el odio en otros países, el menosprecio. Quizá muchos lo sigan sintiendo, pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de evitar el sufrimiento que no pudieron evitar nuestros hermanos migrantes. No solo las familias de nuestros migrantes avanzaron, no solo nuestro país resistió varias crisis con el trabajo de nuestros migrantes, también influenciamos en el mundo posicionando nuestra cultura, nuestra historia. Cuando hablábamos de ciudadanía universal entonces, cuando hablábamos de ciudadanía universal, nos gritaban que el Ecuador quería vivir una utopía. Yo creo que no, que somos el centro del cambio del mundo, que esta debe ser la tierra donde se proclame el primer grito de la independencia de las trabas sociales. Desde el Ecuador defenderemos los derechos de nuestros compatriotas y de la humanidad entera. Así como condenaremos todo acto de discriminación sin importar de dónde venga. Pero esto debe significar la profundización de acciones en todos los niveles y no simples declaraciones. Que sepa el mundo entero que los ecuatorianos y las ecuatorianas nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, de nuestros pueblos indígenas, afros y montuvios, porque somos un todo diverso. Rico e incomparable. Tenemos educación y hemos enriquecido nuestra cultura. No defenderemos esta tierra a través de la violencia. El Ecuador defiende y busca aumentar esta paz que tanto nos ha costado. No somos 17 millones de ecuatorianos. Somos todos y cada uno de los seres humanos que estamos en este territorio. Este Estado se fundó para protegerlos y eso es lo que debemos perseguir. A través de este proyecto de resolución, compañeros asambleístas, queremos establecer el marco para fomentar armonía, convivencia y paz social. Por eso les pido a ustedes, compañeros, su sensibilidad y pertenencia con una realidad que aqueja a la comunidad de los migrantes. Para que donde vaya no me sienta ajeno, sino siempre, siempre bienvenido. Y como tal, ame a la gente que es parte del espacio que me acoge. Pongo en consideración de ustedes la resolución que hemos construido. Muchas gracias, señor presidente.